Hola y bienvenidos al continente a esta nueva biografía donde vamos a hablar de una de las hechiceras más icónicas de la saga del brujo la hechicera Triss Merigold de Maribor también conocida como Merigold la intrépida o la décimo cuarta caída en Sodden conocemos a Triss por primera vez en los libros en el último capítulo del primer libro último deseo en palabras de jennefer siendo ésta una amiga íntima de la hechicera pero no es hasta el tercer libro de la saga sangre de los elfos donde la veremos desenvolverse en la historia junto a gerald el resto de los brujos y la jovencísima ciri en caer moren de carácter fuerte pero afable y un poco ingenua triss es con respeto a sus compañeras hechiceras de las más jóvenes aunque ya sabemos que el mundo del brujo ser joven para una hechicera es relativo se cuenta que la edad de Triss en los libros podría estar entre la veintena y la treintena ya que en los libros dice que tiene unos 50 años menos que la salto de caer moren tienen en cuenta que gerald era un brujo novato en esos sucesos él debería tener alrededor de 90 en los hechos acaecidos en los libros por otro lado tiene lógica debido a lo que vamos a hablar a continuación aunque por los juegos se le asocia con el fuego realmente triste es una hechicera que basa su magia en la alquimia reacciones de pociones y ungüentos y también magia curativa siendo una verdadera experta no obstante la mayor característica que la ha marcado para toda su vida es que es alérgica a la mismísima magia y por ello lleva un amuleto de plata consigo de hecho uniendo con lo dicho en lo referido a su edad pensamos que lo más seguro es que triss vea imposible alargar su vida con magia como el resto de hechiceras aunque no se comenta nada de esto en los libros porque si bien ella misma se podría conjurar más que alargar la vida se la podría acortar referido a esto hay un pasaje en los libros que cuenta un momento bastante incómodo y escatológico de la hechicera donde manda a gerald con urgencia conseguir unas hierbas para elaborar una poción y le ruega por favor que ni se le ocurra insuflar la magia porque la podría matar todo ello porque había perdido su colgante de plata durante la batalla de soden contra nilgar triss fue dada por muerta y no fue para menos ya que en el fragor de la batalla le quemaron el pecho y los cabellos por ello se cuenta que siempre va ataviada con ropa de cuello alto para tapar dichas quemaduras ya que no se las puede conjurar no obstante el pelo si consiguió conjurarlo o sanarlo dado que no se la conoce con peluca o calva triss ha formado parte junto a kerea metz y fercard siendo el hechicero más veterano de la corte del consejo real del reino de temeria de donde forma parte su ciudad natal maribor pese a su temprana edad ha formado parte importante en la política de los reinos del norte siendo un miembro de la hermandad de los hechiceros y posteriormente una de las fundadoras de la logia de hechiceras otro motivo por el que se la conoce es por su romance con guerra al menos en los videojuegos porque en los libros se cuenta que si está encaprichada de guerra sin embargo el brujo por su parte no procesa los mismos sentimientos dejándolo todo a la imaginación de la hechicera siendo este también motivo de recriminación por parte de la propia jennifer por alimentar sus fantasías no obstante triss se cobraría su romance con el canon de los videojuegos de the witcher que como bien sabéis actúan a modo de secuela de los libros situándolo seis años después de los acontecimientos de la dama del lago en estas obras triss sufre cambios drásticos en varios frentes por un lado físicamente si bien en los libros era hermosa y bella en los juegos sigue siéndolo pero cambiando su apariencia al menos en cuanto al color de ojos y el más llamativo su pelo los ojos pasaron de ser azules a verdes y el pelo de castaño a rojo intenso sobre todo a partir del segundo videojuego otras de las grandes diferencias es que parece omitir su experiencia como alquimista y curandera pero sobre todo la mayor carencia es su ausencia en cuanto a su alergia a la magia y sus marcas en el pecho y cuello de las cremaduras de la batalla de sodden que de su carácter ha cambiado mucho los videojuegos es difícil de decir porque aquí entran las diferentes opiniones triss toma una serie de decisiones tanto en the witcher 1 como en the witcher 2 con respecto a gerald que en lo personal le da un telón gris de lo más interesante y creíble dentro de la obsesión por él pero donde ella alcanza su mayor potencial y coherencia con los libros es en mi opinión en the witcher 3 donde ya se desliga emocionalmente de gerald y construye un personaje maduro y capaz que pone más foco en la política para proteger a los hechiceros en cuanto a su romance con el brujo no vamos a adentrarnos ahí porque son decisiones que forman parte de la jugabilidad más que la propia narrativa de la historia cabe mencionar como detalle que la apariencia y forma de ser de triss en the witcher 1 parece que intenta emular más a jennifer tendría sentido tener en cuenta la amnesia guerra y la desaparición de jennifer y total ausencia de ella durante el primer y segundo título otro detalle para terminar es bien conocido que triss es para decir una especie de tía pues bien fue triss la que prohibió terminantemente a los brujos practicar la prueba de las hierbas con ciri en la propia caer moren veremos esto en la serie así que dicho esto este es triss merigold uno de los personajes más importantes de la saga del brujo que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en un realmente icónico personaje y nada gente darle me gusta si os ha gustado suscribiros para más y compartir este vídeo para que el continente llegue a muchos más sitios muchísimas gracias por vuestro tiempo y un saludo y 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